Tengo voz, cariño, que son mi locura Mi novia y mi madre, pasión y ternura Si ninguno de ellos lo quiero perder Dime compañera, que debo vas a ser Porque una pena me lloran De mi primera sufrir Que los ojos de mi aurora Que los ojos de mi aurora Lloran lo mismo por mí Luna y sol de uno se cubría Rosa y lirio de Cuba de Cé Dos caelas que tienen vivía Prisionero de un doble pere En el mundo la nació Se entraña, se entraña Quien los separes Desde que te he conocido Te quiero, te quiero Como a mi madre Mi corazón repartido Lo tengo entre dos pesares Vete con ella si quieres Déjame a mí en un rincón Te queremos dos mujeres Que elija tu corazón De mí no te desepares De mí no te desepares Van a llorar de pena Los ojitos de mi madre La otra noche te dije Que te querías Lo guapo que tú eres También te quiere La marina La barca de mi amor La barca de mi amor Mira, hay dos cariños iguales ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Mis grandes atenciones, las paga con un desaire. Mis grandes atenciones, ya tendrá ocasiones de llorar con dos de sangre. Recordando, oh, 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 mis acciones. Recordando, oh, 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 mis acciones. Mis grandes atenciones, ya tratar a otros hombres. Que ha de ser tema serrana, lo que iba a devorar el cobre. Debajo del alero de mi tejado, hay un pájaro pinto que me ha tapado. A Belén, a Belén, amor mío, a Belén que ya niña ha nacido. A Belén, a Belén, en mi aguilla, titanito con la pumería. Al arrojo ya vienen los corderitos. A Belén, a Belén. A Belén, a Belén. A Belén, a Belén, a Belén. A Belén, a Belén. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén. Póngase usted mantilla, señal Santana. Que ya suena el repique de las campanas. De las campanas, de las campanas. Dios mío, ¿por qué no doblan las campanas? Que ya nací a Lucero de ella. En la mañana. Y una bandera suena, y una bandera suena. A la vida de tu hogar. Están los cielos en tu hogar, y mañana es la vida. Y mañana es la vida. A la vida de tu hogar, y mañana es la vida. Y yo no sé qué me hubiera dado, pues sin ti me muero de pena. Que tu cariño siento mi gloria en mi tormento. Por cuatro hombres le diste palabras de cansamiento, de cazamiento. Compañeras de mi vida, que es peligrosa y que es roboa. Y yo no sé lo que daría por pasarlo solo día. Adiós barquitas valeras, adiós almendros floridos, adiós lunitas. Y yo no sé lo que daría por pasarlo solo día. Y yo no sé lo que daría por pasarlo solo día. Y yo no sé lo que daría por pasarlo solo día. Y yo no sé lo que daría por pasarlo solo día. Y yo no sé lo que daría por pasarlo solo día. Y yo no sé lo que daría por pasarlo solo día. Del barcón de las delicias le cantan varias saetas a famaos cantadores en reñidas competencias. Más de pronto en el barcón surge la figura esberta de Manolo Caracol. Cantó con excelencia y se dirige a la virgen cantándole esta saeta. Cantó con excelencia y se dirige a la virgen cantadora. Cantó con excelencia y se dirige a la virgen cantadora. Cantó con excelencia y se dirige a la virgen cantadora. Cantó con excelencia y se dirige a la virgen cantadora. como si fuera atreido. Levantala del suelo y besala, por Dios. ¡Oh, me sé, la que es humedad, es la más grande y la mayor! ¡Bueno! ¡Al capo! ¡Esa derecha por igual! ¡Es que la vante! ¡Bueno!